Vamos Colombia En el barrio se creen que charanga es pachanga La charanga es la orquesta que está de moda La pachanga es el baile que se baila ahora Ahora no hay discusión en el barrio Se sabe lo que es una charanga Ahora no hay discusión en el barrio Se baila lo que es una pachanga Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga Esa orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga Con José Quijano Baile la pachanga y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Con José Quijano Baile la pachanga y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga ¡Cachanga! ¡Cachanga!